La esquina del bailador La esquina del bailador La esquina del bailador La esquina del bailador No es como cualquier esquina La esquina del bailador No es como cualquier esquina La esquina del bailador No es como cualquier esquina Este es el patio donde se alivian las penas Son la fuente y alegría La esquina del bailador No es como cualquier esquina La clave de amor Y la melodía Son la mejor medicina La esquina del bailador No es como cualquier esquina ¿Dónde te escuchas? Que se habla de Rufa Zoribaira Esa extra gente mía La esquina del bailador No es como cualquier esquina La esquina del bailador No es como cualquier esquina La esquina del bailador no es como cualquier esquina Se respira el que tocó, se recuerda el que bailó Con elegante la amistad La esquina del bailador no es como cualquier esquina La amistad siempre perdura, no hay espacio para el cor Bailando el más triste se anima La esquina del bailador no es como cualquier esquina Quieren cambiar de ambiente, cansarse tan caliente Y fue hecha la bebida La esquina del bailador no es como cualquier esquina En la banda del misteriño arrollando La esquina del bailador no es como cualquier esquina La esquina del bailador no es como cualquier esquina En todo no hay quien lo decir No es como cualquier esquina Combinación del timba, timba y bongo No es como cualquier esquina Bailar, venga, venga, vamos a ver con el vacina No es como cualquier esquina Pero si tú no me crees, pregúntale a Marcolina No es como cualquier esquina Que se me quita Que se me quita Que se me quita Que se me quita